Muchas gracias nuevamente, es un verdadero placer estar con ustedes desde el terreno de juego del estadio universitario aquí en Monterrey, en el estado de Nuevo León, en México. Este reporte es patrocinado por Nicabet, arriesga menos y gana más con Nicabet y también por la alcaldía de Managua para servirte mejor. Entramos en detalles hoy, Ricardo, el Tuca Ferretti atendió a los medios de comunicación mexicanos y también a los nicaragüenses presentes aquí en esta cobertura de cara al encuentro del día miércoles entre Real Esteli y Tigres. El equipo felino viene de obtener dos victorias de manera consecutiva en el arranque del torneo de apertura mexicano, una de 4 a 0 ante Jaguares de Chiapas. Y la otra de 2 a 1 contra Atlante el pasado sábado. El Tuca Ferretti fue muy respetuoso al referirse al equipo Real Esteli. Aquí está la conversación con el Tuca. Es un equipo profesional, un equipo que merece todo mi respeto y así lo van a tomar mis jugadores. Nosotros no ponemos nadie arriba ni nadie abajo. Son profesionales como nosotros, pensamos que va a ser un partido difícil y que nosotros debemos de estar atentos y ser humildes en este aspecto. Pero este torneo tenemos la intención de combinar, de hacer una combinación, porque el torneo se presta a poder dar oportunidad a ciertos elementos que sí las merecen, dar descanso a ciertos elementos que deben de tener, pero con la misma seriedad de siempre. El hecho de que yo ponga X jugadores en la cancha no quiere decir que esté menospreciando ni el torneo ni a los rivales. Esto jamás. La seriedad de siempre. Pero yo tengo un grupo de 28 jugadores, de la cual tuve que cortar a 20, dar la lista y de la lista de 20 van a salir los 11 que inician el partido contra el equipo de ustedes. Ahí sí, también es la misma cosa con la señorita. Ya inició, yo no tengo la costumbre de hablar individualmente, yo solo hablo de cosas colectivas. Y te explico por qué, porque siempre que traté de explicar alguna cosa individual, ellos me mataron con todo, ¿me entiendes? Entonces tú cortas estos y ellos te tienen que matar de otra forma, ¿me entiendes? Entonces, porque aquí, lo que es el pelón, lo que es tomar las señoritas que faltan, hijos, tienen un filo tremendo, mano. Además del tema Real Esteli, el Tuca habló sobre la Copa MX y obviamente el torneo de apertura del fútbol mexicano y la selección de fútbol mexicano en los Juegos Olímpicos. El Real Esteli hoy entrenará a las 3 de la tarde, estaremos dándole cobertura a este entrenamiento en un estadio aledaño, acá al Coloso Universitario. Este reporte fue patrocinado por Nicabet, arriesga menos y gana más en Nicabet, 1-800-6161. El número gratuito, puede chequear la línea de apuestas, vaya a apostarle al Juego Real Esteli contra el equipo de Tigres, un juegazo. Y también puede apostar en los Juegos Olímpicos, en Grandes Ligas, en boxeo, muchos deportes en Nicabet, llame al 1-800-6161. También este reporte fue patrocinado por la Alcaldía de Managua. La Alcaldía de Managua está restaurando los parques de la capital. Restauró el parque Luis Alfonso Velázquez, quedó espectacular, hay que ir, hay que ir con su familia. Pero ¿saben qué? Es muy importante cuidar las instalaciones, cuidar el parque Luis Alfonso Velázquez, así como todo lo que construye la Alcaldía de Managua. Regresamos a Managua directamente desde Monterrey, Nuevo León, México.